una fastidia que tiene esto online y todo combatir fuego alternar zoom de cámara, agacharse, interactuar, linterna, cámara, orden de global, orden de la IA rueda de órdenes tiene pinta que se va a mover a 60 frames Dispatch to unit 1, the fire has spread to the roof of the house as well as an adjoining room backdraft potential in the area, use extreme caution a secondary unit is on site, providing water coverage for the burning roof the evacuation status of the house still unknown si, si por lo menos lo que se ve se mueve bien Dispatch to unit 1, ladder truck is on scene and has assumed safety safety ya esta ovo la camión eh Dispatch to unit 1, park in front of the building and begin line establishment unit 1 to dispatch, copy that, parking in front ojo ojo eh ojo ojo eh pues 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 nada lo típico no que estaba haciendo estaba cocinando no la persona que estuviera estaría haciendo una tortilla francesa como y la liaparda Sí, sí, por lo menos se mueve bien, tío Entra en la casa De momento mejor de lo que esperaba Conseguido Este que está vivo No se va a poder salvar ya, eh Lo dejamos aquí Lo llevamos Venga, para afuera, ¿no? He oído este lento de ruido Llegué y... Y luego me levanté en el piso Después de eso Pues aquí, a la camilla, ¿vale? Yo te dejo aquí ya, te atiende este hombre ¿De acuerdo? Me imagino que habrá que darle A ver, cuando salga el botón en pantalla Ahí Ahí estás Más gente, queda ¿Y ahora qué? Ah, la manguera ahora ¿La pilla o no la pilla la manguera? Ah, que ha soltado la barra ahí Ah, que ha soltado la barra ahí El otro bombero está ahí Un poco cerca del fuego, ¿no? Cosa mía Esto no deja de propagarse, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ella está ayudándome el otro también con la manguera Vale, le tengo que ir dando también a la madera Por lo que estoy viendo para que no Para que dejen de propagarse Justo donde están las llamitas Coge la boquilla y combate el fuego en la garaje ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estamos en ello Oye Vale, es tan fácil como ir tirando a los círculos del fuego Ya está Yo aquí disparando a fuego, pero no, mejor a los iconos No, no, no hay A mi siempre me mola probar cosas nuevas de estas Un tipo de juego que no haya probado, pues mira Vamos que ya queda nada Informen 9, 8, ya está terminado Bien Ya digo, bastante mejor de momento, claro, es la intro, es el prólogo, ¿no? Ahora habrá que... Me recuerda un poco al Bar Simulator La premisa también, ¿no? Ahora tendréis que hacer aquí, me imagino, mejorando los camiones, comprando y todo el tema ¿Dónde va? Vamos a ver Que es con el... Y a los bomberos te forzan la casa en cero coma No se andan con tonterías, ¿eh? El aceleras El aceleras El aceleras El aceleras Esto ya para casos extremos, ¿no? Cuando no hay una puerta disponible, crea tu propia. Puedes romper algunas paredes usando cualquier herramienta de entrada. Vea el cajón en la pared y rompe en el cajón. El pladur, si es lo que tiene. Vale, sí, es tutorial de actuar entre ventanas, a ver, la seda circular, me ha hecho gracia esto. Bien, bien sampleado el sonido. Ahora, utiliza el cajón para cortar el lock en el vento delante. Ahora, cambie a la garaje y utiliza el cajón para cortar los locks en la puerta. Corta ambos locks para abrir la puerta. Sí, todo esto lo puede agitar, la música ambiente y tal, ¿sabes? Formación realizada, pues ya está. Crecimiento y propagación, extinguir incendios. Esto será más... mira, ocuparse del humo. Reconocer deflagraciones. Ya simplemente por cómo se ve por la puerta, ¿no? Estableciendo mangueras, órdenes del equipo. Cómo usar los camiones a escalera. A ver. Este ejercicio de entrenamiento te va a familiarizar con cómo usar los camiones a escalera para atacar a fuego de arriba y para rescatar a víctimas en locales elevadas. Antes de extender la camión de la camión, tenemos que estabilizarlo y asegurar que el camión no se despega con la camión de la camión de la camión de la camión. Correcto. Hay que sacarle las patitas al camión, que son esto de aquí. Vale, estas son las patas y estas de aquí. Porque como no lo hagas... El guarnazo que te vas a meter es chiquitito. ¿Sabes? Vas a volcar sí o sí. Entra en el cesto. ¿Dónde se supone que tengo que ir? Aquí. Vale. Acércate a la... Joder, tendré que subir a... Ah, entra en el cesto aquí. Vale. El arco de la camión ofrece tres grados de movimiento. Up-down, left-right, and forward-backward. Extender el arco de la camión 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 de la camión. Efectivamente, le aumenta y descortes la camión de la camión. Ahora, use los controles indicados y move la camión de 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 la camión. Vale. A este que izquierdo arriba, subimos. Seguirá subiendo, me imagino, ¿no? Ahora, use los controles indicados y move la camión de la camión de la camión de la camión. Vale. Izquierda, derecha, gira. Y analógico, derecho, nada. Mover abajo. Vale. Ahora, use los controles indicados y move la camión de la camión de la camión. Retirar y desplegar. ¿Con los gatillos? ¿Puede ser? ¿LB? Vale, LB extiende. Ahora, use los controles indicados y move la camión de la camión de la camión. Y manteniendo pulsado el I, movemos el brazo del cesto. Vale. A esto íbamos. Pues no es tan complicado, ¿eh? Dolo de gabe. Sí, sí. Acercar el cubo a la víctima de la azotea. ¿Dónde está? La víctima. Hostia, no la he visto. Será aquí, ¿no? Me imagino. Ya te vamos a recoger esto. No. 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 ¿Dónde narices está la víctima? Ah, vale, ya la veo Joder la víctima, tú Está justo donde Madrería, chaval Venga, va A ver si quiere girar ahora Todo esto, me pasa a mí que no, ¿eh? Ah, pues sí, tiene giro libre esto Bien ¡Ya vamos! Esto se tiene que poder extender más Ahí Y ahora hay que Que estirarlo Yo creo que está chocando en algún sitio Ahí Dejad el cesto Ahora Brutal Vamos, Amparo Como está bien, nos puede seguir ¿Sube o no sube? Espérate, que no Será él el que sube, ¿no? ¿O qué? ¿Qué ha pasado con la víctima? Nos la hemos comido Nos hemos comido la víctima, tío Ya vale, ¿no? O qué Yo no sé, tío La víctima ha desaparecido La víctima ha desaparecido Así que Lo siento mucho, pero Ya lo he roto Y es que no puedo tener nada Yo lo recojo Lo recojo Lo guardo ¿Sabes? Aquí no ha pasado nada No quieres saber nada, tú Quita, quita, quita Ahí te quedas Gracias 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 ¿Se puede dar sube por aquí o qué? Yo creo que hemos aprendido bien A manejar el camión Venga Primera misión Ya es un nivel 3, tío Aquí hay un fire Bautismo de fuego Ah, esta ya la hemos hecho O sea, que esta es la segunda Buscar sesión Es que claro, se puede jugar en cooperativo, tío Estás a punto de iniciar una misión Que requiere formación específica Se recomienda que complete las siguientes pruebas de formación Órdenes del equipo Y extinguir incendios Estableciendo banqueras Venga Hay que ser valiente Sí, tiene online Solo amigos en línea Y un jugador Con la brigada de la IA Vale Pues vamos Esto prometen Hay que sacar las mangueras Conectarlas Las conectaré al revés, seguro Hostia, que llevamos al camión Y tropearlas Sí, sí ¿Cómo se... Las sirenas ¿Cómo se ponen en marcha? Ese no es No sé cuál es el botón de la sirena, tú Pero Tampoco Era el botón de resetear Queda la de la cruceta, ¿eh? ¡Vámonos! ¿Qué tal Jim? Jimmy o Johnny ¿Cómo te llamabas? Ya no me acuerdo Avísame Que me estoy torciendo, tú Se me está yendo el compi A ver cómo corre, macho 60 millas por hora Ojo, ojo, ojo Que me dan un buscamión hoy ¿Qué tal No sé Que me duele A ver cómo se posiciona Ela ¿Qué tal De la Nos queda 1,70 kilómetros de falla para llegar, eh. Es que está siendo muy despacio. Lo voy a levantar y voy a tirar yo, eh, por delante, a este paso. ¡Hostia, tío! ¡Fuerza Bomberos! ¡Fuerza Bomberison 5! ¡Vámonos! ¡Madre mía, el túnel este! Creo que tengo puesto intermitente. ¿Puede ser? ¡Aficiencia de tráfico, dice! ¡Son mentiras! ¡Son mentiras! ¡Son mentiras! ¡Son mentiras! ¡Todo morir, loquito! Tenemos que girar a la izquierda. Estaba puesto en intermitente, eh. Ahora lo estoy poniendo para la izquierda. ¡No! 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 Se ha agotado el tiempo de conducción rápido, pero ¿qué dice? ¡Ah, vale! Que podía haber ido a la pastilla o como. ¡Tío! No para de sonar intermitente. Lo estoy intentando quitar. Ahora. Dispatch a Unit 1. Parque en frente del edificio y empiezo a la izquierda. Dispatch a Unit 1. ¿Copio eso? Parque en frente. Dispatch a todos los Units. Unit 1 en el escenario. Aparcado. Continua trabajando el fuego. Aparcado. Yo le he dado al botón de... Le he dado al botón de... Le he dado al botón de resetear, ¿vale? Y... O sea, de dejarlo aparcado en el sitio, quiero decir. Y... Se está flipando. Se está flipando. Porque, claro, estoy buscando el sitio. Yo pensaba que lo iba a dejar aquí. Ahí está. Vale. Tu bombero de confianza. Madre mía. Estáis todos bien. Sí, un poco mareados, pero bien. Donde que exijo la puerta, a través del pueblo. El hombre. He encontrado un survivor. Aquí está listo de las locales. La línea de ataque está lista para ir. Lucro. Ok, boss. Research, el check complet. Vale. Eh... Vosotros ya sabéis, eran órdenes de equipo... Venga, gente. Equipar y seguir. Venga. No, no. Equipar y seguir no. Detener, abordar. Equipar y seguir, qué? Vamos gente Coger mangueras y liaros ahí A apagar las cosas ¿Eh? Este quiere algo Víctima impedida en el domitilio Se nos va a quemar Se nos van a quemar Esa es mi escuadra Si que es verdad que tiene que haber hecho lo del equipo A lo mejor, ¿eh? Bueno, yo voy a poner Quitar tapón Falta una manguera de ataque ¿Y por qué no se conectan, tío? Hay que abrir aquí las Muchas gracias, Cisan Ahí está Y aquí Ya tenemos una manguera, joder Ya tenemos una manguera, ¿ves? Pero, ¿y el fuego o qué? ¿Qué y vosotros qué? ¿Qué pasa con vuestro rollo? Yo no sé Este cabrilo, ¿eh? Se nos va a quemar, tío Se nos va a quemar quien sea aquí Joder, mía, chaval Hostia, pues aquí a lo mejor El que va a tener que pillar las hachas Y todo eso soy yo, ¿eh? Sí, dice Necesito una herramienta primero Cachondo, pero... ¿Y qué habéis pillado? ¿Quién es el que ha pillado la sierra? ¿Tú el extintor? ¿Tú el que has pillado? La barra Y no te vale para eso Ahí, joder Ya, ya era hora Ahí lo podemos usar ¿Y aquí? Voy a bomberos, tío Vale Ya parece que vienen con el... Lo que no sé, tío En serio Es como... Cómo abrir la manguera que tengo yo, ¿eh? Por lo que sea Hemos pillado una manguera Y no le hemos abierto la... ¿Y este qué? Vale Vale, es que la de suministro La tendremos que poner en la boca La verdad que ha pillado el agua De algún sitio, tú Digo yo, ¿no? Sí que tenía que haber hecho lo de las... El tutorial de las mangueras, ¿eh? Esta está conectada A mí no me fastidies, tío Claro, está conectada Y esto está abierto, ¿no? Me imagino Así que agua tenemos Qué locura, tío Sí, ¿no? ¿O qué? Ahí la dejo Y aquí mientras tanto La casa quemándose, tú Ok, boss I'll break it open You got it, boss I'll break it open I need to get a tour first Windows open, boss Madre mía, chaval Qué desastre, tío Se nos va a quemar, tío La gente No, no, abre, tío Es que no va la manguera, mía Me va la manguera, tío Y este, ¿por qué no viene? Si solo trae la boquilla, tío Ah, vale Ahora trae la manguera Con el susto, tío Vamos avanzando Yo creo que me voy a quemar Pero bueno Víctima impedida en el dormitorio Este es el garaje Si rescatamos aquí a alguien Va a ser de milagrito Este es el váter No, esto no Hay que subir aquí Si encontramos Y se me quema A todo el bombero Madre mía, chaval Eh, aquí está Lo he encontrado Aleluya Salve y salva Madre mía, tío No, no Tendría que hacerme los tutoriales Sobre todo los de la IA Y todas estas cosas O de conectar las mangueras Porque, joder, chaval Pues ya está Ya estaría Gente ¿Cómo voy a cortar la electricidad? Mucho pedimos, eh Aquí ¿Cómo voy a cortar la electricidad? Como no tenía mangueras ¿Dónde está Este ¿Dónde está Este apuntando, tío? Se ha ido por una Nueva Pues ya está Sí, sí Allí está I'll put out this fire I'm on I'll put this fire I'm on Vamos, apagadme todo eso. Por ahí se había dejado un poco de llama. Están todos apagando con la manguera, ¿no? Los llevamos los tres, vale, perfecto. Puedo ver que eres sastre, tío. Me llevamos menos, chaval. Vamos, gente. Lo lleváis, lo lleváis muy bien, venga. Venga, que lo tenemos ya. Tío, claro, me ha apagado la luz. Aquí no se ve nada, ¿eh? A ver, a que alguien encienda una llama aquí para que se vea. Tú, ahí. Tú, apaga este. Venga. Vamos, vamos. Lo tenéis ya. Lo tenéis controladísimo. Hostia, pues la planta de arriba... Esto, si no se nos derrumba encima... ¿Ves? Ya empieza. Si no se nos cae la planta encima y nos mata... No va a faltar nada, ¿eh? Vamos, mete los tres ahí. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Ahí me faltan las mangueras, pero no sé conectarlas, tío. No sé conectar las mangueras, con lo cual, pues la hemos liado, parrera. No, 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 no te vayas a por la herramienta. Vuelve, vuelve. Que se iba por el hacha. Venga, venga, que ya lo tenéis. Vamos, 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 dale caña y ya está hecho. Que nos vamos de aquí ya. Qué pesadilla. Mantener, coger boquillas. Eso que es para apagar yo el último, ¿no? Se van recolocando más o menos bien, ¿eh? Ya está, ya está completado. Arreglado. Extinguir el fuego. Madre mía, hemos salido vivos y todavía no sé cómo. Con el desastre que hemos hecho. No hay mangueras ahí en el suelo, niña, tígas. Dios, qué horror. Qué horror, qué horror. Bonificación media. Bombero novato. No nos ha puesto bombero torero de milagro. Ventanas rotas, siete. Ventanas rotas. Conductor de 3P3. Hostia, chaval. Habitaciones ventiladas, una. Puertas abiertas, cuatro. Víctima rescatada, son la avión, ¿no? Ahí está. Solo ha habido que lamentar víctimas materiales. Pues ya está. Ya estaría. Bueno, está mal el juego, ¿eh? Estoy jugando ahí y sabiendo lo que hay que hacer. Y jugando en cooperativo puede estar guapo, ¿eh? Luego seguro que empiezan aquí a estallar la planta arriba. Tenía una pinta que se iba a derruir. No sé hasta qué punto lo habrán hecho realista, ¿no? Pero aquí yo creo que todo esto son misiones. Los candaos. Venga. Y yo, yo sí que os os dejo también. Yo sí que os os dejo. Pues nada, gente. Hasta mañana. Chao. Chao, chao. X-Box. Mundo X-Box. Mira, son los retrocompatibles. Series X. Game Pass. ¡Motado! ¡Motador K-K! ¡Motador K-K! ¡Motador K-K! ¡Motador K-K! Juegos a 4K. ¡SSD! Es una extra de potencia. ¡No! ¡Ya veis que risas! ¡Odiadnos! ¡Small Delivery! No se dice Xbox, se dice Xbox ¡Que te vayas a la mierda!